El aloe vera Durante muchos siglos, la gente ha confiado en las propiedades de esta planta única para ayudar y sanar el cuerpo. La mayoría sabemos que es efectiva para las quemaduras y sanar las heridas. Pero lo que la mayoría desconoce es que contiene infinidad de nutrientes y elementos activos, haciéndola magnífica para el organismo. El aloe vera contiene más de 200 nutrientes, 20 minerales, 18 aminoácidos y 8 vitaminas. El aloe vera aporta más, limpia el organismo para que éste pueda absorber importantes nutrientes. Por eso, el aloe vera es la planta milagrosa para nuestro organismo. El aloe vera ayuda a tu cuerpo a funcionar a un más alto nivel, aportando la nutrición que necesita y expulsando o eliminando lo que nos hace daño o no necesitas. Con un cuerpo limpio y saludable, no solo nos sentimos mejor y con más energía, sino que somos menos propensos a enfermarnos. Todo esto lo lograremos con Ola Loe. Una empresa netamente colombiana que desde las mejores tierras de nuestro país siembra, recoge y procesa la mejor planta de aloe vera para que ustedes tengan esta planta mágica y puedan consumirla. Productos Ola. Siembra técnicamente la sábila. Trabajadores, con sus manos, hacen un trabajo perfecto con la planta mágica. En las hermosas tierras colombianas, crecen hermosas para brindar lo mejor. Luego, son cosechadas de la mejor manera, para ser llevadas del campo a la planta, donde se recibe en tanques de prelavado y limpieza. Su proceso es de forma tecnificada. Con la alegría inicia el proceso de selección y son manos mágicas las que hacen el proceso. Trabajadores colombianos que con su alegría le dan ese toque magnífico a esta planta maravillosa. Muchos rostros de todas las razas saben del poderío de la aloe vera y trabajan incansablemente para que llegue a ustedes. Luego, el proceso de envasado se hace en una de las plantas más modernas de la región para este proceso. Donde manos calificadas hacen que Ola Loe llegue a todos con los más altos estándares de producción para refrescar y dar bienestar a todos los colombianos. Ola Loe. Productos Ola. Productos Ola.